¡Hola! ¡Cállate mal! ¡Uh! ¡Me sorprendió! ¡Oh! ¡Actor! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! Después digo otro show, acompañarme, que ya se ha venido así. ¡No, no, no! ¡Cuál será la música que hay que hacer de palmas! ¡No le hacemos palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!